Este es el mejor laxante natural, comer esto vacía tus intestinos y el exceso de líquidos. El estreñimiento aparece mayormente cuando se carece de la fibra o el agua suficientes en la alimentación. También puede ser el resultado de la falta de ejercicio o puede ser un efecto secundario de diversos fármacos. Todos padecemos de este problema de vez en cuando, pero la buena noticia es que contamos con un gran número de remedios naturales suaves y seguros tanto para aliviarlo como para prevenirlo. Con algunos cambios menores en tu rutina diaria, podrás lidiar con este problema con poco dinero y en la privacidad de tu hogar. Mermelada natural casera, el mejor laxante natural. A continuación te diremos cuáles son los ingredientes que vas a necesitar para fabricar esta mermelada casera que cumple con la función de un laxante natural. Es muy económica y fácil de preparar. Ingredientes 150 gramos de dátiles deshuesados o el equivalente a una taza. 150 gramos de sirú a las pasas o el equivalente a una taza. 5 tazas de agua hervida, menos si se desea que la mermelada sea más gruesa. Modo de preparación 1. Cortar los dátiles y las sirú a las pasas en trozos pequeños y añadirlos al agua hirviendo. 2. Cocina hasta que la mezcla se vuelva densa. 3. La receta rinde 20 porciones de una cucharada. 4. Puede ser consumida por todos, independiente de la edad. 5. Puede consumirse para el desayuno. Por ejemplo, la puedes añadir a tu yogur, combinarla con cereales o lo que quieras. Las siruelas son una excelente fuente de fibra. Además, son ricas en sorbitol que tiene la capacidad de ablandar las heces y aliviar el estreñimiento en tan solo unas horas. Además, puedes poner varias ciruelas en un vaso de agua y las dejas toda la noche. Consume las ciruelas a la mañana siguiente. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. ¡Hasta pronto!